¡Ay, hija! Tengo la piel como las arpargatas de tu padre. Mamá, mira, esto es muy fácil. Los telómeros son los extremos de los cromosomas que llevan toda tu información, todo tu ADN, tu color de pelo, tu color de piel, y con cada división se acortan haciendo que la célula envejezca o muera. Escucha, Aurelio, escucha. Mira, Abu, piensa en un boli. Cuando muerdes la tapa se va cortando poco a poco hasta que al final el boli se seca. ¡Ah, como los del bingo que están todos mordidos! Para que esto no pase tenemos la telomerasa, que frena este efecto, reconstruye los telómeros y corrige el reloj biológico de la célula. Pero a tu edad esta encima ya no funciona. ¡Claro, Conchi, que ya estás mayor! Tú imagínate que la telomerasa es como el de Aurelio, el de la papelería. Va a cerrarse porque va a jubilar y te vas a quedar sin boli si yo no te voy a comprar más. No te deprimas, mamá. Ahora hay cremas que hacen de todo. Como las que anuncian en el programa ese de la Campos que cantan, que te quitan las arrugas. Ay, se me había olvidado. Hoy está la Pantoja, por la tele, Carlotita. No, 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 no. Conchi, por favor, por el amor que nos tenemos, todo menos eso. Pues eso, mamá. Ahora las cremas tienen de todo. Lípidos, vitaminas, retinol, coenzima... El retinol, por ejemplo, es un antioxidante que neutraliza los radicales libres, moléculas inestables de oxígeno que dañan las células de la piel, causando las arrugas. Uy, eso lleva más ingredientes que el cocidor. Ay, mamá, ¿y te acuerdas de Sonia? Uy, sí, la de la macela, la de la peluquería. Pues me conté el otro día algo sobre el ácido hialurónico. Está presente en la capa interna de la piel y retiene agua, generando una sustancia gelatinosa. Pero cuando envejecemos, se degrada y deja huecos que forman las arrugas. Por eso muchas cremas llevan esta sustancia. Vamos, que somos como los vos esponjas esos de los dibujos. Vos esponja, abuelo, vos. Pues eso, las únicas arrugas que se pueden prevenir son las generadas por atrofia de colágeno y elastina, porque son causadas por las radiaciones ultravioleta del sol. Uy, por eso yo no tengo nunca, porque me doy fin de crema. Sí, mamá. Yo estoy pensando en ponerme botox, que puede eliminar las arrugas de expresión. Pero mamá, el botox es producido por una bacteria que anivela cetilcolina, paralizando el músculo. Como el músculo se queda relajado, pierdes las arrugas de expresión, pero te quedas sin expresión. Ay, Mari, el botox, como la Melanie, que parece que tiene la cara que ha visto un fantasma. Vamos, no, me habrá visto a bienvenido con toda la pecha de crema que me echas. Ah, que hombre, de verdad, vete a echar la partida o algo. ¡Ay, mamá, que empieza! ¡Ole esa pantoja! Se me enamora el alma, se me enamora. Que tiempo nace y siento a mí. Gracias.